Historia de la filosofía por Nicolás Abagnano, volumen 3, 277, parte séptima, la filosofía entre los siglos XIX y XX, capítulo 13, el neoempirismo, 808, Neurad. El ala extrema del movimiento empirista originario está representada por el sociólogo y economista vienés Otto Neurad, 1882-1945, que fue uno de los jefes del Círculo de Viena y el más decidido defensor de la unidad de todas las ciencias en el lenguaje. Sociología Empírica, 1931, Unidad de la Ciencia y Psicología, 1933, Fundamentos de las Ciencias Sociales, 1944, en Enciclopedia Internacional de la Ciencia Unificada. El punto de vista de Neurad es el de un nominalismo radical, que reduce la ciencia a un puro lenguaje, sin referirse a nada externo. El lenguaje, dice, es esencial para la ciencia. Solamente en el seno del lenguaje se desarrollan todas las transformaciones de la ciencia, y no por una comparación del lenguaje con el mundo, con un conjunto de cosas cuya diversidad reproduciría el lenguaje. Intentar esto sería hacer metafísica. Solo el lenguaje científico puede hablar de sí mismo. Una parte del lenguaje puede hablar de la otra parte. No se puede ir más allá del lenguaje. Esta imposibilidad del lenguaje de ser trascendido es la tesis fundamental de Neurad, que polemiza en este punto con los demás representantes del Círculo de Viena, y en especial con Carnap y Slick. El criterio de verdad de las proposiciones lingüísticas no consiste en una comparación con datos o experiencias inmediatas, sino solo en su comparación con otras proposiciones lingüísticas en el interior del sistema universal del lenguaje científico. Las expresiones solo se pueden comparar con otras expresiones. Se declaran verdaderas cuando se insertan en el sistema lingüístico, falsas cuando no pueden hallar sitio en él. Pero no puede hablarse del lenguaje y juzgar del mismo situándose fuera del propio lenguaje desde el punto de vista de la realidad. La realidad misma es para Neurad la totalidad de las proposiciones, o sea, el lenguaje. De modo que no subsiste isomorfismo, es decir, correspondencia entre lenguaje y realidad, sino más bien identidad. Y como la realidad es el lenguaje, así también el lenguaje es la realidad, o sea, un hecho físico con el mismo título que los demás. Esta es la tesis del fiscalismo en su expresión extrema. Desde este punto de vista, Neurad rechaza la existencia de protocolos originarios, que pertenecerían a un sujeto singular, y por tanto rechaza el solicismo metódico de Carnap. Una proposición protocolaria, en cuanto a proposición lingüística, es ya, por sí misma, universal e intersubjetiva, aunque incluya el nombre propio y las circunstancias determinadas de aquel que la expresa. Es evidente que este punto de vista debe excluir, como carente de sentido o como puro lirismo, todo problema filosófico que no se deje formular en el lenguaje físico y tienda, además, a resolver el mismo lenguaje en el hecho físico del sonido. Neurad ha formulado en estos términos las premisas de una sociología fiscalista, como estudio del comportamiento social y parte de la ciencia unificada. Esta sociología debería limitarse a observar las correlaciones existentes de hecho entre los fenómenos sociales, con miras a establecer predicciones para el futuro. Su última formulación de este concepto, en la enciclopedia de la ciencia unificada, concede, no obstante, gran importancia al carácter incierto y problemático de toda predicción sociológica. Gracias.